¿Qué pasa con el castillo? La gran pregunta. Vos sabés que en noviembre del año pasado, en ese momento la docente, el arquitecto Torrontegui en la Escuela Técnica Nº 1, hizo un trabajo para la reparación del castillo con sus alumnos. Me lo entregaron en el acto. Fue un trabajo increíble con un costo en noviembre de 5 millones de pesos. Hoy, con los aumentos del costo de vida, esa reparación estaría en los 7 millones de pesos. Obviamente, una ONG, porque yo tengo 8.700 casi en el grupo, pero no son todos socios. Eso hay que aclararlo. Socios somos 200 y pico nada más. Con una cuota de 20 pesos no vamos a llegar nunca a juntar ese dinero. Entonces, bueno, como para protegerlo, lo que hicimos fue el 18 de agosto presenté en el Consejo Deliberante una nota donde adjunté un estudio realizado por la arquitecta Graciela Britos, que es especialista en patrimonios arquitectónicos, una genia total, solicitando que el Consejo Deliberante lo declare al Castillo de Villareas patrimonio histórico. ¿Para qué? Para que si lo venden, no lo tiren abajo. Mantengamos nuestra historia, nuestra estructura. Es fundamental, es una forma de proteger ese lugar. Bueno, el encargado, el que tiene la nota en mano, es el concejal Raúl Pediconi, y él está, por lo que sea, haciendo una investigación de los alcances, de por qué. Pero bueno, a mí me pregunta y me urge, porque si se llega a vender y lo tiran abajo, seguimos perdiendo como perdimos el Castillo de Calle Pellegrini. Y esto no es para que el municipio o quien sea lo repare, no, es simplemente para protegerlo, porque ese lugar tiene un dueño, ese dueño lo ofreció al Centro de Nativos en Comodato, pero nosotros nunca vamos a poder juntar ese dinero. La posibilidad que tenemos es que si lo declaran patrimonio arquitectónico acá, podemos pelear a nivel provincial un subsidio para que ese lugar sea mantenido como tiene que ser. Bueno, ¿y tuviste contacto con el concejal Pediconi para ver qué pasa? ¿Por qué está guardado por ahora este proyecto? Sí, yo le pregunté, me dijo que estaba haciendo esta investigación a ver cuáles eran los alcances de la declaratoria de patrimonio arquitectónico. Le sugerí que le hablara con la doctora Graciela Britos para que se pusiera bien al tanto, porque la especialista absoluta en este tema es ella. Bueno, ¿algo más que quieras hablar del Centro de Nativos? Seguir participando en el Centro de Nativos todos los días desde que inició esta idea, tengo gente que se agrega, y seguir recordando nuestra historia y queriendo apuntarte, que es lo más lindo que nos puede pasar. Gracias, Mónica. Gracias a vos. Música Música CC por Antarctica Films Argentina